En el domo del techo de lámina Pero no pensé que tuviera ya este avance de construcción Y algo que me veo con agrado, que lleva una planeación arquitectónica y funcional, sin tener que ver los pasillos, los accesos. Ahorita que veo, que veo, es que los dos de ustedes hacen que recuerdo que hay un montón de trabajo. Me parece que ustedes han estado proyectos grandes con la empresa. Y a veces había momentos difíciles de distribución, de depresión económica, de problemas. Y a veces nosotros como papá ya no hemos hecho esos compromisos. Y se dijo, el mundo no se hizo solo, se hace con trabajo, con decisión y determinación del mundo. ¿Es cierto que? Dice el dicho, no hay atajos en trabajo. Estos proyectos requieren mucha atención, mucha visión y los felicito. Y cuando, maestro, aquí, lo que en esto, cuéntenos también con nuestros aliados en los que podamos ayudar. Vamos a trabajar con ustedes. Amos. Este ingeniero Alejandra Mancilla, candidato a diputado federal. Los socios y propietarios del mercado, el proyecto Unión Cuenca del Pacífico, ubicado en la floresta carretera Manzanillo-Chandiablo, agradece su visita a estas instalaciones que representan el patrimonio de varias familias con deseos de progresar. Al cual, solicitamos de apoyos en créditos para arrancar de manera inmediata y concluir lo que hoy todavía representa proyecto. Así como también las gestiones necesarias y pertinentes para las solicitudes de las licencias municipales y las instalaciones de seguridad privada y uso de lo que representa el área del estacionamiento. Hoy en día, cada uno de estos socios ha llevado a cabo su obra y proyecto con gran sacrificio. Y con recursos propios que han representado no solo el esfuerzo y sacrificio y trabajo, sino también familiar. O sea, no solo propio, sino que la familia hay que hoy aquí. Sabemos que con el apoyo noble y gestión a responsables de usted, estaremos logrando ya arrancar nuestro trabajo, que vendría a solventar gastos de familia, pero sobre todo, a ofrecer a nuestros hijos una mejor calidad de vida. Agradecemos de antemano todos y cada uno de los socios de este mercado, Unión Cuenca del Pacífico, representados por nuestro presidente, el señor Jesús Salazar. En pequeñas palabras. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación que se nos hizo para venir a conocer este proyecto y esta infraestructura que ya tiene un avance significativo. Agradecer de manera especial a la comunidad que está aquí reunida, a los locatarios de este mercado, a don Jesús, que está aquí al frente haciendo las gestiones, pero en especial a un gran personaje que yo estimo mucho, que es Juan Vargas, que es el delegado de aquí de Santiago, y que es un hombre que en el tiempo que lo he conocido, me he dado cuenta que es un hombre de trabajo, pero de buen fondo, de buen corazón, y que no es de tantas palabras, es de acciones, y eso es lo que se requiere, que sea la gente de resultados. Te felicitamos, Juan, por su trabajo y considérenos como sus aliados en este proyecto de corazón, Juan, como sus aliados, juntos vamos a luchar, juntos vamos a gestionar, y estoy seguro que juntos vamos a conseguir muchos beneficios para este mercado, tal vez los que están aquí considerados en este documento, y otros más que no estén considerados por lo que es, es mucho lo que hace falta, pero también quiero que me permitan felicitarnos por ese paso que han dado, que no es cualquier cosa, porque implica trabajo, implica recursos económicos, y pues ahorita con la situación que vivimos todos no es tan fácil emprender un proyecto de esta naturaleza, sin embargo, esto que están haciendo aquí, el tiempo invertido, el recurso invertido, va a ser de las mejores inversiones que hagan, no solamente para ustedes, sino para sus futuras generaciones, para sus hijos, y cuenten con que nosotros vamos a trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para ayudarles en todo lo que se pueda beneficiar a esta comunidad que requiere este mercado.